que tal raza y bienvenidos a mi canal de richiandroidr.a hoy después de tanto tiempo le vengo a traer lo que es virtual driver simulator y pues por acá tenemos los nuevos camiones aquí tenemos este que tenemos aquí con el caterpillar que es el mataten y vamos acá y tenemos este volvo no me acuerdo cómo es el volvo pero un buen volvo y por aquí lo tenemos de un eje y aquí este acá de dos ejes y pues la verdad vamos a darle un viaje a este vamos a irnos rápidamente vamos allá rápidamente vamos a hacer un viaje corto pues vamos a esperar que se cargue ahí está vamos a abrir aquí la ventana del mapa y vamos a buscar el destino aquí vamos pues amigos he tenido problemas en poder subir vídeos ya que la verdad este bueno primero porque tengo un hijo ya saben que tengo un hijo y pero el problema de todo fue que me quedé sin celular gracias a dios o sea mi hijo no tengo un problema pero me había quedado sin celular y por eso no he podido subir vídeos y tampoco el otro problema de que no he tenido internet donde yo vivo pero ya pronto primeramente dios así será entonces vamos a abrir aquí y pues la verdad que está también lo que ellos sacaron tenemos por acá lo que es la nueva ciudad que está por acá que es Manao que tiene que pasar por el por un ferry pero eso es más adelante vamos a elegir un un viaje a ver si conseguimos a nuestro destino que queremos llevar o podemos ir a una caja pequeñas vamos a ver tengo que ver si está aquí si vamos ahí está una caja pequeña y vamos para allá ahorita bueno el teléfono que siempre he podido grabar durante este tiempo fue el el Huawei como se dice el Huawei P Smart 2018 cuyo que el teléfono se me cayó y se fue partiendo la pantalla poco a poco hasta que quedé sin celular y ahora estoy grabando con el Xiaomi Redmi 7 pues la verdad voy por otro Xiaomi pero que es el Xiaomi 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 Note 8 Pro de gama alta y 6 de RAM o sea el interior del teléfono para ver si lo consigo liberado este es de 3 y pues no es nada mal el que yo tenía también era de 3 y enganchamos rápidamente y vámonos vamos a la ciudad de Curitiba y aquí yo lo puse con daños y llevaba 3% de daño pues hay que aprenderlo a jugar con daños severos y esa es la nueva carga que también ellos pusieron pusieron 3 cargas nuevas uno de tanque de gas así de el otro este como se dice este pequeñito y el otro uno más largo y el otro uno más largo y el otro uno más largo y aquí vamos bueno estamos en la espera también de que salga el Grand Truck Simulator 2 estamos en eso, no se sabe cuando lo van a lanzar por fin aunque primero de mayo ya estamos casi finalizando mayo quien sabe esperemos que sea el último de este mes y esperemos que así sea y pues la verdad esperemos pues que salga para para mayo el último de mayo y si no pues para el principio de junio lo puse con un tráfico alto vamos a ponerlo tráfico bajo rápidamente vamos aquí a jugabilidad promedio bajo vamos a ponerlo bajo para que sea rápido el video regresamos ya escuchamos el sonido del Matt Aten el freno de motor si amigos esperemos el Grand Truck Simulator 2 la verdad es un gran juego si como se los dije antes va a superar este juego pero para mi son van a ser los mejores simuladores de camiones tanto este como el Grand Truck Simulator 2 pero yo le voy a dar el trono al Grand Truck Simulator 2 porque hemos visto cosas increíbles no he subido información como subía antes pero bueno voy a hacer todo lo posible para que lo suba antes que saca en el juego y si no pues ni modo más adelante cuando ya tengan internet primeramente Dios vamos a voy a crear un grupo de Whatsapp para que estemos ahí y para que sepan que voy a hacer directos solo los días martes porque es mi día de descanso los demás días son días para para trabajar así que vamos y este video lo estuve voy a subir porque voy a usar internet del trabajo si no no con que hacerle porque la verdad youtube consume demasiados datos o sea consume demasiados megas de internet y la verdad pues cuesta mucho hacer un video y ahí está para ver si me oye mejor miren la carga chiquita pero tiene tres ejes ahí está ahí está vamos a ir ¿No frenó? Espérame No estoy como estoy Necesito esto Rápidamente déjame ponerle las flechas Porque la verdad no sé qué le pasa A ver si viene un poco más abajo A ver si le suelta volante Ok Vamos a ver si no me confundo Porque la verdad Está cañón jugando con flechas Porque ya te acostumbras a jugarlo con Con esta como se dice Con inclinación Pero está muy difícil No sé Me cuesta girar Ok 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 Cañón jugando con flechas Bárbaro, sentí que me iba a voltear Como hace rato, pero ahí vamos Cuesta mucho, pero bueno Ahí está el hermoso camión Vamos a ver qué más camiones va a subir World Truck Driver Simulator Lo que falta World Truck Driver Simulator Algunas mejoras Pero sobre todo el multiplayer Más Grand Truck Simulator ya está preparado Para lanzar con multiplayer Nos vamos Este, ¿cómo se dice? ¿Qué pasa? Que Que van a lanzar el beta después de dos años y medio ya Este Van a lanzar lo que es el ¿Cómo se llama? Un beta No van a lanzar los juegos así Sino el beta para A ver si no hay errores en otros teléfonos 75 de daños Eso sí lo dejé porque Así es que tenemos que jugar Que se dañe la carga y así Es algo más real, ¿no? Bueno Entonces Entonces Ya después de eso Yo van a lanzar oficialmente El juego Porque había dicho Pablo Traina Que iba a ser Para una multitud pequeña O sea Para Un grupo pequeño de Conte que 100 personas que vayan a Usar el juego Depende Depende como Rueden En el celular Va a pesar Más de un giga Y la verdad Este ¿Cómo se dice? Y O sea Tienen que entregar el juego Bien bien Si salen estos errores Bueno Eso ya sería más adelante Pero Van a lanzar un beta Y después El juego Oficial Para todo el mundo Ponle que 100 personas Sean que usen Y dependiendo El celular Como ruedas Y ruedas lentas Y ruedas rápidas Dependiendo también Bárbaro Por poco Y si me voltea Señores Este camino otra vez Aquí con la flecha Creo que es más difícil Para muchos Yo creo que voy a seguir Voy a seguir usando El Arrow Celémetro Vamos a bajar un poco La sensibilidad Ahí está Aunque creo que Me siento mejor Así Por poco otra vez Aquí ya está Acostumbrado A manejarlo Así Que con el volante Y que con Las flechas Como es más ligero Porque es más pequeño Más rápido Se voltea Ahora vamos rápido Al mapa Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No más que frene Porque ya Un carro sale De Aquella calle Y el otro Se mete En esa misma calle Que salió Este auto Que vamos a rebasar Y por poco Un choque Aunque ya llevo 73% De daños Pero que si Se debe jugar En serio Que sea real Y ahí están Los estos Los retrovisores En la parte De delante Del camión Y pues La verdad Este Son reales Por fin salió Un juego Donde Se ve real Porque si van Al Troximo Leito Pro 2 No Y si van Al Troximo Leito Troximo Leito 19 De Astragón Entretenimento Tampoco Funcionan Los espejos Esto Aquí si funciona Y me late Mucho Ajá Me multaron Me multaron Velocidad 80 km 224 Me descontaron Cañón Bueno Ni modo Este es el cambio Más potente Que hay Que hay Pero yo lo Quiero probar En Lauro Müller Pero De subida No de baja Si no hay subida Ahí si en verdad Es potente Para subir Porque hay muchos Camiones que se quedan Ahí Van rápido Y a la final Se quedan atorados Y yo quiero probar Este cambio Si es verdad Que tienes la potencia Para poder subir Así es amigos Primeramente Dios Si yo pongo Lo del internet Sea para el sábado Si Dios me lo permite Si no Sea para hasta El lunes Martes En la siguiente semana Primeramente Dios Así es amigos Y ya está oscureciendo Ya son las 5 Y 17 Esa es la barra Que pusieron nueva Y eso Uy por poquito Iba a chocar Ya llevamos 21 minutos Y todavía no terminamos Y aquí vamos Vamos con toda la potencia Y pues la verdad Corre mucho este camión Y en una gran bajada Y pues la verdad Me gusta este juego Solo que La parte que me quitaron Mis camiones Que había pagado Con dinero real Y el juego Se empezó a deshacer Y yo no voy a volver A invertir A lo mejor Un futuro más adelante Y Este Como se dice Y el Grand Truck Simulator 2 Pues Hay que ver Hay que ver Hay que ver Hay que ver No estamos llegando El viaje El viaje se hace largo Pero aquí vamos 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 Me vayan a multar otra vez Y que aquí tiene que Funcionar lo que es La multa y que la policía te parara Por eso O sea como Este Como se llama Euro Truck Driver O Euro Truck Evolution Se ven que cuando tú Corras Más de 500 O sea Más de 500 no Más de 50 kilómetros Este Que va en exceso de velocidad Velocidad Perdón Este Como se dice Hay un policía que pone la mano Y te dice que te tienes que parar ahí Entonces ahí se verán que Corriste tanto Y pues Es la verdad Vamos a irnos con las luces bajas Y pues la verdad Si sería chido este Pero la policía está ahí parada Pero no No hace nada O como el Truck Simulator UB6 Vas corriendo Y está parada la policía Y Ya te activa Que Te quita dinero Porque 500 dólares Porque corres mucho Así debería ser este juego Un poco más creativo ¿No? Y que también la policía Anduviese Para aquí Para allá Increíble Pues ya está oscureciendo Vamos a ver Las otras luces Ya Las altas Creo que ya volvía Golpeo el camión Sí O sea la carga Más daño Aquí también deberían poner el camión Que se dañara Se dañara Golpe y daños Golpe y daños Para que repares El camión Aquí tiene que ser real Módulo policiaco Eso quedamos Muy Muy rápido Y aún así El video se alargó Demasiado Yo creo que ya aquí Ya estamos llegando Sí Ya estamos llegando Se hace eterno El viajecito este Todo lo que tuve que bajar Para que podria entrar Bien sin voltear Está canijola Bueno amigo El reto que le voy a poner Es Este Llegar de un lugar a otro Sin ningún daño A La carga del camión Si es así Comenten Y digan Soy mejor que tú Así mismo le pondrán A mi video Soy mejor que tú Si logran hacerlo Eso sí No se vale Eliminar Los daños O sea Que si bajan los daños Tienen que O sea Porque si lo quitan No vale Tienen que hacerlo Así Que se vaya dañando Y cada vez Lo vamos a hacer En siguientes cosas Sobre todo El lago aquel Donde cuesta Entra el camión En Lauro Muller Y así Y así a Manaos También Para ver si Lo puedan lograr Sin que se dañe La carga Del camión Ese será el reto Amigos Y si es así En cada video Que yo suba De estos retos Usted van a poner Y sin Que se dañe La carga Pondrán Así Soy mejor O lograr Lo máximo Posible No lastimase Tanto Me tuve que meter Por acá Porque si Ahí está La entrada Aquí tenemos El freno motor Y aquí Dejamos Vamos a la P Y apagamos El motor Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse A mi canal Denle like Comenten Hagan este reto Que les reto Yo a ustedes El 71% De daño Fue O sea El 71% Lo que quedó Y más del 30% Fue dañado 99% Fue dañado Esperemos este reto Mucho mejor Amigos Yo me despido Saluda Ronaldo Geng Yalto 007 Ovido Gómez JV Simulación Y a todos Mis suscriptores Nuevos Les mando Un saludo Y muchas bendiciones Para todos ustedes Y cuídense De este virus Yo me despido Adiós